Seguimos reuniéndonos con los diferentes sectores de la producción, de la industria y estamos proponiendo tener una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura de Nación. Realmente no entendemos por qué no se avanza en la unificación de la Patagonia. Estamos volviendo a tener muchos pedidos por parte del sector frigorífico. Tanto los gremios como las mismas industrias están en peligro porque no tienen suficiente stock de materia prima para faenar. Consecuentemente vamos a pedir nuevamente de esta manera unificada con el resto de las provincias tener una audiencia para tratar la resolución inmediata de esta cuestión que aparentemente no tiene ningún tipo de argumento porque está el estatus sanitario, está el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Así que ese es uno de los primeros puntos que queríamos abordar tanto con SENASA como con el Ministerio de Agricultura de Nación. Recientemente se reunió con la Asociación de la Federación de Ganaderos de la Provincia. ¿Cuál es la opinión que ha emitido este sector? No, ellos se han sentido acompañados en cada una de las gestiones por parte de la provincia pero están a la espera como nosotros de una decisión inmediata. Tenemos una agenda de trabajo a nivel provincial para unificar la Patagonia y comenzar a ser proveedores tanto de hacienda como de carne, poner en marcha un programa agropecuario que va a abastecer a esta producción de carne, pero lamentablemente no tenemos novedades como tampoco las tenemos en materia de cambios de fondo que estamos pidiendo en materia de fruticultura. Y bueno, ese es el contexto, estamos pidiendo audiencias y a la espera de que nos contentes. En este sentido, bueno, hoy se conoció que el frigorífico Arroyo San Carlos de Beloche tendría dificultades por falta de materia prima. Sí, es concreto y es real. Nosotros venimos acompañando el frigorífico, la verdad que no se exceden. No entendemos realmente por qué no se avanza, si es una cuestión política, no lo sabemos. Están dadas las condiciones y nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlos nuevamente en compañía de esta misión para tratar nuevamente el tema y ver si podemos avanzar. Es un juicio importante para todo el sector de la producción de la provincia de Río Negro. Sí, los que más afectados se encuentran es el sector de la industria. Como te digo, puntualmente la gente de Bariloche, ese frigorífico no tiene la suficiente capacidad de faena, o sea, tiene la instalación, pero están faenando por abajo de la mitad de lo que necesita como punto de equilibrio para poder pagar sueldos. Consecuentemente, el gremio también ha hablado con nosotros, están muy preocupados porque para salir a buscar, digamos, Hacienda, lo tienen que hacer pagando precios casi 10 pesos el kilo en pie que está realmente por afuera del mercado y, bueno, no consigue materia prima. Por otro lado, tenemos un programa de entrega de borregas que está funcionando muy bien, pero también la gente del sur de la provincia de Buenos Aires puede aportar muy bien con respecto a la cantidad de borregas que se pueden entregar. Así que hay muchas cuestiones que quedan inconclusas a partir de la falta de respuestas y de decisiones urgentes. ¡Gracias!